Una noticia muy triste, el venezolano Ronald Acuña Jr. queda fuera por el resto de la temporada de 2024. Los bravos de Atlanta pierden por el resto de la temporada al venezolano Ronald Acuña Jr. quien sufrió una rotura del ligamento anterior cruzado izquierdo y será operado en una fecha aún por determinar. Los bravos le informaron en la noche del domingo que el estelar jardinero venezolano Ronald Acuña Jr. será sometido a una operación de la rodilla izquierda y se perderá el resto de la temporada del 2024. Una noticia muy triste para todo el béisbol, para todos los fanáticos que siguen el mejor béisbol del mundo. Acuña Jr. se perderá la temporada 2024 por una lesión en la rodilla izquierda. ¡Suscríbete al canal!